Hola, soy Nalbuni y esta es la charla que he preparado para el segundo evento de Amplitronas Hablemos de Tecnología. Primero de todo quería dar las gracias sobre todo a las organizadoras de este evento por el esfuerzo y la dedicación que le ponen y por las ganas que nos transmiten a todas de ser portavoces como embajadoras de mujeres que podemos trabajar y llegar a trabajar dentro de este sector de la tecnología en el que como todos podemos aportar muchísimo. Después de esto muchas gracias a los patrocinadores sin los cuales no podríamos realizar ninguno de estos eventos, así que muchas gracias. Ya sin más empezamos con la charla. El título de esta charla es un poco largo, ¿vale? Pero un poco lo que resume es una idea bastante simple que es 10 cosas que me gustaría haber aprendido sobre el delivery por las buenas pero que realmente acabé aprendiendo por las malas. Por eso quería daros un poco de contexto también respecto a lo que es esta charla. Al final, yo llevo actualmente ya casi 20 años trabajando en el sector de la tecnología, he ejecutado diferentes tipos de roles, pero ya llevo bastante tiempo ejecutando roles más de project management y delivery manager de diferentes proyectos y servicios. Esto hace que yo tenga una visión muy particular actualmente y derivada de toda la carrera que he ido desarrollando respecto a las actividades del delivery. Aunque intento enfocar mis charlas de la forma más transversal posible y sin sesgos respecto a ni temas tecnológicos, ni temas de roles, sí que es cierto que en muchas de estas frases y en muchos de estos aprendizajes el rol de manager se va filtrando y en muchos de ellos es muy visible. El objetivo también es que cualquier persona que pueda ver esta charla coja aquellas ideas que le pueden ser de utilidad independientemente del rol o del tipo de tarea que le esté ejecutando y desecho todas aquellas que no le puedan ser o no le parezcan interesantes o buenas que no coincida, que también puede pasar. Así que sin más preámbulos, empezamos con la primera. La experiencia no se mide en años, sino en experiencias, entre comillas. Esto está en verdad, tanto en el mundo real como en el profesional. Cuando buscamos un perfil, cuando vemos una posición publicada en LinkedIn de una oferta de trabajo, normalmente viene una serie de requisitos especificados por años de experiencia. Los años de experiencia en este framework, los años de experiencia en este otro, tantos años de experiencia en un rol concreto. Esta es la consigna que tienen y que se apuntan todos los recruiters cuando les pedimos un perfil. Pero la experiencia no es solo el tiempo que se lleva ejerciendo un rol o la cantidad de años o de meses que se lleva trabajando con un framework concreto. Recuerdo un caso en el cual, hace mucho tiempo, un arquitecto entrevistó a un desarrollador sobre un producto muy concreto. Nosotros buscábamos un desarrollador senior. El arquitecto me comentó que tenía muy buen titular de esa persona y cuando yo revisé su currículum, vi que solo había trabajado dos años con esa herramienta. Y le pregunté, pero estamos buscando bien senior. Esta persona solo lleva apenas un par de años. Y me dijo, ya, pues, hace dos años en esta herramienta. Oye, o en este producto son muchos años en otros tipos de herramientas o de frameworks o de entornos de trabajo. Y tienes razón. ¿Vale? Al final, para mí, los auténticos seniors en los proyectos muchas veces no son los que llevan más años trabajando con un framework concreto. Porque los auténticos seniors son aquellos en los que, en un tiempo muchísimo más rápido, pueden dominar muchísimo mejor una tecnología que alguien que lleva mucho más tiempo, a lo mejor, usándolo o trabajando con ella. ¿Vale? Cualquier manager, al final, podrá ser mucho más productivo y podrá adaptarse mucho más a las necesidades que puede tener una compañía o que puede tener una área. Como más organizaciones diferentes haya estado, como más modelos de trabajo diferentes haya experimentado y haya vivido. Al final, una persona es más potencialmente valiosa. A veces, con tres años de experiencias reales sobre algo, de no diez años, haciendo exactamente lo mismo cada día. Trabajando exactamente de la misma manera, exactamente con las mismas herramientas, exactamente con la misma tecnología. El mundo de la tecnología cambia muchísimo. Tenemos nuevos premios, nuevas versiones, nuevas herramientas cada año. O cada X meses, incluso. Mejor no se puede ver, pero ahí está. ¿Vale? Así, la experiencia no es el listado de frameworks ordenados por la cantidad de años que yo los he usado. ¿Vale? Las experiencias son realmente aquellas situaciones en las que uno ha estado involucrado. Los problemas a los que realmente se ha enfrentado y ha conseguido resolver. Los diferentes modelos de trabajo en los que ha colaborado. La cantidad de equipos diferentes con los que ha trabajado. Los elementos nuevos en los que ha podido participar. Hay muchas veces que hay personas que en sus currículums ponen que llevan equis años trabajando con un tipo de arquitectura o con un framework, pero realmente ni siquiera lo han tocado. Estaba en su proyecto, alguien lo puso allí, pero ni siquiera han utilizado esa tecnología. Así que eso no es realmente experiencia como lo que estamos buscando. Aquí de lo que hablamos, cuando hablamos de experiencias, no son los años en concreto, sino todas esas experiencias reales que estamos hablando son aquellas que tú realmente podrás aportar a tus proyectos y a tus equipos futuros. Mucho más que las experiencias contadas simplemente como sumatorio de años. Vamos por el siguiente. Cuando las cosas vayan mal, es tarde para ponerte los manguitos. Mejor lleva los manguitos puestos. Correcto. Aquella integración que podría ser o que podría acabar teniendo una incompatibilidad, la tendrá. El componente que teníamos de pendiente en el planning, que si se retrasaba nos podría impactar, se retrasará. Aquel único miembro que tenemos en el equipo que atesora cierto conocimiento, tendrá un contratiempo. Y esto no es pesimismo, es realidad. Lo siento, si algo puede ser, el 99,99% de las veces acabará pasando. Así que, por favor, ten un plan B, un plan C, un plan D, un plan F. Porque solo con un B seguramente no vas a llegar. Para todo este tipo de cosas, los managers se inventaron el concepto gestión de riesgo. Que básicamente es tener un plan B, y luego un plan C, y luego un plan D. Y aún así, aunque tú tengas esta gestión de riesgo, si la estés realizando, igualmente eso no evitará que las cosas puedan pasar. Incluso pasarán más cosas, además de las que tú tienes añadido, en esa gestión de riesgos. Pero la gestión de riesgos es la diferencia entre una gestión reactiva del proyecto o una gestión realmente proactiva del proyecto. La gestión reactiva es aquella en la que vamos tratando los problemas a medida que van surgiendo. Y evidentemente que hay que hacerlo, porque cuando surge un problema, pues lo tenemos que solucionar. Pero aquello que solucionamos es un enfoque, digamos, en el cual estamos cubriendo continuamente, única y exclusivamente, contingencias. No nos estamos intentando anticipar a los problemas. La gestión proactiva lo que intenta es tener un control mucho más exhaustivo del proyecto, del delivery que uno está ejecutando. Las cosas pasan y pasarán y seguirán pasando. Eso ya lo sabemos. Pero el hecho de tener una gestión de riesgos nos permite anticipar esos problemas, tener una serie de planes preanalizados y aquellas situaciones que vayan a suceder las añadimos a esta gestión de riesgos. No tanto como usibles riesgos, sino como ya problemas que se han tenido. Y la solución que encontremos la enmarcaremos dentro de todas esas mitigaciones, todos esos planes alternativos B, C, D y F que nos hemos planteado ya y podremos ver realmente si una vez luego nos vengan otros problemas, toda la solución, todas las soluciones a los posibles riesgos o problemas que tengamos realmente le encajan entre ellas. Siguiente. Todo tiene que estar por escrito. Todo. En el fondo, esta frase está relacionada con la anterior. Al final, la documentación puede ser, en muchos casos, tus manditos. ¿Vale? Y sí, todo tiene que estar escrito. Y sí, por favor, que alguien se lo vea. Porque si lo escribimos pero no nos lo leemos, no va a servir de nada. La realidad es que cuando hay un problema en los proyectos, y como ya hemos dicho, los hay y los habrá y los sigue habiendo, ¿vale? Siempre hay alguien que en algún momento dice, sí, esto ya dijimos en una reunión que se tenía que tener en cuenta tal cosa. Sí, sí, yo ya avisé que esto podía pasar. Tradicionalmente, es el manager el que normalmente es el responsable de preocuparse de todo lo que es la documentación del proyecto. Y tenemos un conjunto de documentación que es quizá un poco, para mí, actualmente obsoleto, ¿no? De documentos de Word o PDFs enormes, de un montón de páginas sin sentido y que realmente no te aportan. Actualmente, ¿vale? Tenemos un montón de herramientas de gestión de código y de gestión de desarrollo que nos permiten tener en las diferentes tareas y acciones que llevamos a cabo, un gran nivel de tratabilidad y de granularidad en ellas, respecto a las tareas, las historias, los requisitos, ¿vale? Ahora, con toda la situación de trabajo online permanente, estamos acostumbrados a trabajar con paneles online, donde podemos reflejar cualquier situación que se puedan ir dando, ¿vale? Es importante, o sea, tenemos un montón de herramientas para ellos. Tenemos wikis, tenemos trechos, tenemos un montón de entornos que podemos utilizar para poder registrar todos esos elementos. Y que, periódicamente, los equipos inspeccionan y revisan. Es decir, alguien va allí y se lo lee, ¿vale? Así, lo que es la documentación del proyecto ya, quizá la, digamos, la accountability de la documentación puede ser del project manager, pero la responsabilidad no es solo del project manager. Todas las personas del equipo son responsables de realizar este tipo de acciones, de levantar riesgos, de levantar dependencias, de registrar impedimentos y dejar constancia de ello, ¿vale? Debe ser una conciencia de equipo, más a la leal del rol concreto, ¿vale? El de levantar y registrar todas aquellas situaciones que consideremos relevantes o importantes para el proyecto. Siguiente. La confianza no solo hay que dar, la otra parte también te la tiene que dar. Hablaremos de la confianza más veces, ¿de acuerdo? Pero tenemos que tener en cuenta que no se puede ser un líder si el equipo no confía en ti, ¿vale? Tú tienes que confiar al equipo, pero el equipo también debe confiar en ti. Y la confianza no es algo que se gane, es algo que la gente te regala, es un concepto. Por tanto, debes de ser digno de confianza para que la gente lo haga. ¿Cómo? Sé amable. Escucha a las personas de tu equipo para intentar entender lo que te están transmitiendo. No, mientas. No mientas a tu equipo. Sé honesto con él. Siempre da las gracias. Bueno, agradecimientos sinceros. Sincero. Es decir, las personas que dan alabanzas o dan agradecimientos y no se los creen de verdad, eso se nota. Si eso que estás transmitiendo tú no te lo estás escribiendo, se nota. Comparte toda la información con tu equipo. Cuando necesites cosas, haz solicitudes claras. Esto también lo hablaremos con detalle más adelante, pero pide las cosas de forma específica. Y explica cuando hayas tomado las decisiones o haya que tributar ciertas situaciones dentro del proyecto, explica por qué. Sea honesto con tu equipo. Explica el por qué de las cosas. Todo esto son comportamientos que nos ayudarán o te ayudarán a ser digno de la confianza por parte de tu equipo. Cada uno debe de encontrar su estilo personal en los equipos para gestionarlos. Puede ser más directo. Puedes quedarte más, digamos, atrasado esperando que las cosas sucedan. Puede ser más estricto o puede ser quizá más divertido o enfocar las cosas de un punto de vista menos estricto o menos serio. Puedes liderar y decirles cosas mucho más de frente o puedes quedarte más al lado del equipo y intentar aguantar todos conjuntamente. Cada manager debe encontrar su estilo y seguramente a lo mejor su estilo será diferente en función del equipo también. No en todas las personas ni en todos los equipos funcionan las mismas cosas. Pero debes encontrar la forma de ser digno de esa confianza para que las personas te la puedan dar. Porque las vas a necesitar. Cuando haya problemas. No puedes esperar que los demás actúen como tú lo harías. Deja claras tus expectativas y los resultados esperados. Por lo que es lo mismo, delega y lidera. Esto solo ya daría para una única charla. Es decir, cómo delegar y liderar en un proyecto o un equipo. Pero bueno, vamos a intentar sintetizarlo un poco en un pensamiento más corto. Esto está relacionado directamente con la número 3 también, que es escribirlo todo. Porque en el fondo tiene relación. Para conseguir alcanzar los objetivos, estos deben estar detallados. Debes tener un plan tratado con todos los elementos necesarios. Y los miembros del equipo deben conocer este plan, deben conocer qué objetivos tenemos y cuál es su tarea o cuál es su cometido concreto y cómo colaboran ellos a conseguir alcanzar este objetivo común. Ese plan, ese cómo hacerlo, debe tener unas objetivos claros y unas expectativas claras. Muchas veces, cuando ya ha ocurrido un problema, podemos llegar a la conclusión que quizá las personas del equipo no realizaron las valoraciones correctas de sus tareas o bien no analizaron correctamente esa planificación. Pero también debemos pensar nosotros es si les dimos las herramientas o les explicamos de forma detallada cómo y cuáles eran las pruebas que debían realizar. Debemos pensar si les indicamos realmente qué puntos eran las claves para poder analizar o para poder analizar correctamente esa planificación que tenían que analizar. Y a lo mejor en algunos casos detectaremos que ciertos trabajos, cuando los hemos delegado o los hemos solicitado, no hemos marcado los objetivos ni los elementos claves. Y eso nos debe ayudar a aprender de esa situación. También hay miembros del equipo que necesitan mucho más detalle para poder alcanzar los objetivos y otros, por su seniority, por ejemplo, por la cantidad de experiencias que tienen acumuladas, de las que hablábamos antes, es posible que con menos nivel de detalle puedan conseguir, consigas y agotarlos a los mismos objetivos. Eso forma parte de un plan que como líder o como responsable de tu equipo debes trabajar con cada una de esas personas. En darles la situación y el contexto necesario para que puedan ejecutar sus objetivos y sus tareas de forma completamente simple. Nunca trates un problema por el mail. De ningún tipo. En esta situación influye muchísimo la cultura organizacional que tengas en la organización, el tipo de cultura que haya. Hay organizaciones en las que todo se trata por mail y acostumbras a recibir mails larguísimos, con llenos de reproches, de críticas, de acusaciones. Pero más allá de cuál es la cultura organizacional, del contexto en el que te encuentras, de cómo se tratan los problemas, tú tienes la capacidad para decidir cómo gestionarlo, cómo gestionar esos problemas, cómo gestionar esas quejas, esas creaciones. Y nunca conseguirás resolver un problema por email. Ni tampoco cuando no hayas conseguido tomar toda la información y toda la situación con suficiente perspectiva para tener una visión de cuál es realmente el problema. Si estás cabreada y escribes un email cabreada, no lo envíes. Escribe el email para desarrollarte. Escribe el email para ayudar a ordenarte las ideas. Escribe el email para resumir los puntos claves. Pero envía un email en el que propongas una conversación. Agenda esa conversación. Envía un email con los puntos que tú consideras que deberían revisarse o tratarse en esa reunión o en esa conversación. Y una vez hayas realizado esa reunión, entonces sí, puedes enviar un email con los acuerdos a los que se ha llegado, los consensos, los next steps para tratar ese problema o para intentar mejorarlo. ¿Vale? Pero nunca conseguirás resolver un problema golpe libre. La número 7. No puedes motivar a nadie para que cambie, ¿vale? Pero puedes mostrarle un objetivo que puede alcanzar y hacerlo realidad. Evidentemente, el rol del manager es motivar y ayudar al desarrollo profesional de nuestros equipos. Evidentemente, es una parte de nuestro trabajo. Aunque, de hecho, una de las frases que dejé fuera de este top 10, por decirlo de alguna manera, era que uno, cada uno, que tú eres el máximo responsable del desarrollo de tu carrera profesional. Tú eres el máximo responsable. Y en el fondo esto tiene un poco que ver con esta frase. Es decir, tú eres el máximo responsable de tu crecimiento profesional, del desarrollo de tu carrera. Pero sí es cierto que tus managers tienen parte de responsabilidad, ¿vale? Pero la realidad es que no todos los proyectos son motivantes. Porque no a todo el mundo le motivan las mismas cosas. No siempre todas las tareas que realices en el día a día van a ser absolutamente y completamente motivantes. Ni van a encajar al 100% con tus paths de carrera o con tus expectativas respecto a tecnologías que utilizar, roles que ejecutar. No el 100% de tu tiempo normalmente lo vas a ejecutar en aquello en lo que realmente te interesa, te motiva y te gusta de tu trabajo, ¿vale? Pero como comentamos en la 5, ¿vale? La tarea de un responsable, de un equipo, es ayudar a definir esos objetivos, a fijar, a compartir los objetivos con sus equipos. Que esos objetivos sean claros, detallados. Que haya un plan para que el equipo consiga llevarlo y que la persona entienda cuáles son sus tareas y su plan. Y dentro de ese plan, cómo él va a ayudar a conseguir esos objetivos. Ese es el espacio en el que tú, como responsable, realmente vas a poder trabajar siempre. Por tanto, lo podríamos sustituir, la primera frase, por esta. No se puede motivar a las personas. Pero sí que puedes crear un contexto en que las personas puedan estar motivadas. Esto puede parecer un poco extremo, ¿vale? Pero la mejor manera, y quizá la única manera de realmente motivar, tener motivado a un equipo, es brindarles a esa persona un ambiente en el que puedan trabajar bien, en el que se sientan seguros, en el que el trabajo y las tareas les lleguen de la forma que ellos requieren. Crear un entorno en el que noten que se respeta su opinión, en los que pueden colaborar, en los que se desmarcan objetivos y ven que a nivel personal y particular, y a nivel de equipo, se pueden conseguir, ¿vale? En un entorno en el que se valora su trabajo y que tienen la confianza y el apoyo de sus compañeros. Tanto reciben esa confianza y ese apoyo y ellos también pueden darlo, ¿vale? Ese es el cometido máximo de los managers, es el de crear este entorno. Dar reconocimiento público y critica en privado. Bueno, esta frase podría considerarse de primero de líder o prácticamente de primero de persona, yo diría, ¿vale? Pero más que cerrarlos en la idea de criticar, me gustaría cerrarlos más en la idea de mejorar, ¿vale? Y de aportar cambios y tener un proceso de mejora continua. Las metodologías ágiles nos han dotado de una dinámica propia dentro del proceso de desarrollo para analizar, revisar los puntos fuertes y no tan fuertes de los trabajos realizados y buscar mejoras y seguir avanzando de una forma continua, ¿no? Ya que analizar, inspeccionar e idear. Esos pueden ser especies muy útiles para la reflexión dentro del equipo, para que entre las diferentes personas puedan ver cuáles son los aspectos que les están impactando, tratar aquellos temas comunes, ver cómo han influido. Pero más allá de eso, dentro de los equipos, recomiendo que cada responsable busque un entorno para poder crear un espacio de trabajo y de comunicación, uno por uno, con cada uno de los miembros. Un one to one, básicamente, ¿vale? Buscar espacios para poder tener esas conversaciones con los miembros de tus equipos, ¿vale? Donde se puedan tratar aquellos temas que quizá ya se comentaron en público, pero que puede darsele un enfoque mucho más particular. Buscar la reflexión respecto a aquellos elementos más relacionados con sus tareas o con sus aspiraciones o con su comportamiento, ¿vale? De forma mucho más directa, ¿vale? Y de esa forma también las personas pueden compartir contigo sus dudas, sus malestares, sus preocupaciones, etcétera, ¿vale? Es importante poder crear estos espacios, ¿vale? Y que sean fuera de la línea marquilla del día a día, ¿vale? El equipo como tal tiene sus propias dinámicas, pero también es importante que la persona encuentre espacios fuera de las dinámicas y propias de lo que es el proyecto o de lo que se olvidaría de los equipos, ¿vale? Y estos espacios, para que sean realmente efectivos, ¿vale? Deben realizarse de una forma periódica. No deben crearse solo cuando hay un problema, ¿vale? Porque si lo que hacemos es simplemente reunirnos con las personas cuando ha habido un problema con esa persona, nunca conseguiremos realmente el objetivo, que es el de crear ese entorno de confianza con la persona para poder tratar esos aspectos más de uno por uno de su desarrollo profesional o de su comportamiento o de su encaje dentro de un equipo, ¿vale? Y para eso es necesario lo que hablábamos en el punto 4. Es necesario todo lo que hablábamos en el punto 4 respecto a cómo hacernos dignos de la confianza de las personas. Y ya llegando al final, nos vamos a por el 9. Los problemas sin acciones son malas noticias, ¿vale? ¿Recordáis lo que hablábamos de los manguitos? Bien, pues las acciones son los manguitos. Aquí hablaremos mucho más, ¿vale? En el fórmula, de hecho, igualmente en este punto, de la comunicación, de cómo y cuándo y cómo es la mejor manera de comunicar los problemas, los cambios, los impedimentos, los retrasos, ¿vale? Que nos hayan, pues que lógicamente pueden irse sucediendo y que nos estén impactando, ¿vale? Siempre que sea posible este tipo de comunicaciones, deben hacerse indicando ya un plan para mitigarlo, mejorarlo o alternativas a llevar a cabo, ¿vale? En general, el plan siempre debe contestar una serie de preguntas básicas. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado? ¿Qué proponemos hacer para solventarlo? ¿Cuándo estará solventado? ¿Y qué impactos puede tener esa solución? Y si es viable, ¿cómo mitigaremos esos posibles impactos que tendremos? Y sobre todo también, ¿cómo haremos que eso no vuelva a pasar? No siempre las respuestas a estas preguntas son las que nos gustaría, ¿vale? Pero debemos tener claro que estas son las preguntas que nos van a pedir cuando expliquemos este problema, cuando expliquemos a alguien cuál es este problema, ¿vale? Y cuando presentes este plan, ¿de acuerdo? También añade un plan de seguimiento del plan. Sí, parece un poco rocambolesco, pero no solo debes comunicar que ha habido un problema y cuál es el plan que vas a ejecutar para intentar contener ese problema o para solucionarlo o para tenerlo encajado dentro de unos marcos ya esperables, ¿de acuerdo? Sino que además tienes que encontrar la manera o explicar la manera en la que ese plan, tú vas a hacer ese seguimiento del plan que va a asegurar que lo que se está haciendo, que el plan que has tratado tiene sentido y que realmente se están consiguiendo los resultados esperables. Si no haces nada de todo esto, lo que vas a estar explicando única y exclusivamente son malas noticias. O por última, la menos importante, no lo sé es una respuesta correcta. Nadie lo sabe todo. La duda siempre debe estar permitida. Hay que dar una respuesta y en algún momento habrá que dar una respuesta, pero no lo sé siempre es una respuesta válida. Ante cualquier situación, mi mayor recomendación siempre es recoge toda la información, analízala y luego da una respuesta. Es muy importante crear un espacio para el análisis tranquilo y también demuestra, y estás mostrando cuando te lo tomas, la importancia que tú le estás dando a esa situación, a esa pregunta o a ese problema. ¿Vale? Respuestas como lo tengo que analizar y luego te digo, tengo una idea, pero tenemos que, tengo que validarla, no puedo, yo no puedo tomar esta decisión, pero lo consultaré internamente y te daremos una respuesta tan pronto como sea posible. Todo esto son seudónimos de la respuesta no lo sé. ¿Vale? Pero, en algún momento, pero me lo apunto y tendré una respuesta para ti. Si tú como responsable de un equipo o de un área, además, te muestras que la respuesta no tiene por qué ser inmediata y que estás de acuerdo en que muchas veces y además tú lo practicas, ¿vale? También eso va a ayudar mucho a tus equipos a que cuando tú les hagas una pregunta ellos también puedan tomarse ese tiempo, que vean que son, que tienen derecho a poder contestarte no lo sé, ¿vale? Y que sea más fácil que ellos puedan ser sinceros contigo y que ellos también se tomen ese tiempo para poder darte una respuesta. ¿Vale? Sin presión cuando la situación haya podido ser tratada de la forma necesaria o que ellos consideren que necesiten. ¿Vale? Eso en el fondo también genera confianza. La confianza de la que venimos toda esta charla hablando que se necesita cuando trabajas o cuando ejerces un rol de tipo manager. Como veis, aunque intento, como os he dicho al principio, intento dar a las charlas una visión muy transversal pero el rol que ejerco desde hace mucho tiempo al final se va titulando por dentro de la charla. No me queda nada más que dar las gracias otra vez a los patrocinadores y sobre todo también a las personas que se encargan de organizar estos eventos, a los One for Technical Talks. Muchas gracias por dejarme colaborar otra vez. Estoy súper contenta de haber podido participar con vosotros en este evento. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias.